La Dueña Por lo que las cámaras de suelta la sopa, le preguntó a la cubana Aileen Mujica, si había conflictos entre ambas y aunque aseguró que no recuerda que la ex primera dama le dio tremenda cachetada así lo dijo en un video. No tengo ninguna queja de ella lo único que te puedo decir es que un día me dio una bofetada bien dada en la escena que nunca se me va a olvidar siempre fue una mujer con mucho carácter que sabía exactamente lo que quería, dijo Aileen Mujica. Por si fuera poco, dejó en claro que el carácter que tenía Angélica Rivera nunca la perjudicó a ella en el trabajo. Yo creo que soy una mujer muy profesional porque respeto mucho mi trabajo, respeto mucho el espacio que me da de comer hay mucha gente que me ha querido sacar de mi paso pero no lo logra, expresó. En esta nota, Aileen Mujica Angélica Rivera